Saludos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Dungeoners y vamos a continuar la aventura de el aprendiz y en el último vídeo vimos que había salido la habitación de almacén, a ver si enfoca bien, bueno, no tengo el enfoque fijo, me tenéis que creer si os lo digo y bueno los héroes habían encontrado una puerta cerrada con una dificultad de menos 15 y el ladrón pues tiene que ver si saca la tirada para abrirla, utilizando una ganzúa va de 76 menos 15, 61 y vamos a tirar, bien, un 85 falla la tirada, con lo cual tenemos que permanecer otro turno aquí, vamos a tirar por amenaza, un 6, no nos sube la amenaza y empezamos otro turno, antes de eso tiene que avanzar 4 el monstruo errante, 1, 2, 3, 4, bueno hay que tirar al lado que igual no avanza, un 6, si, si avanza, de acuerdo, bien, pues hemos roto una de las, una de las ganzúas que lo voy a apuntar y vamos a hacer otra tirada a 61, otra vez fallamos con lo por lo cual rompemos otra ganzúa y tenemos que esperarnos otro turno aquí, no estáis viendo suerte con los, con, con las tiradas de abrir, de abrir cerraduras, el monstruo errante pues tiramos un dado de 6, 2, avanza 4 vasillas en dirección hacia los héroes, 1, 2, 3, 4 y se topa con las puertas que cerramos con las cuñas de hierro, va a tardar 3 turnos en, en, en romper la puerta bien, eh, procedemos a, dado de amenaza lo primero, un 9, con lo cual hay que tirar por amenaza, 7, nada, sube la amenaza un punto y, eh, vamos a intentar abrir, eh, a 61 otra vez, 68 volvemos a romper otra ganzúa y ahora tenemos que gastar un turno entero en coger otras 5 ganzúas de, de la mochila, eh, la verdad es que no estamos teniendo nada de suerte con la, con las tiradas, eh, el monstruo errante, pues, un turno, parado ahí en la puerta, eh, tiramos por amenaza, 1, 1, no, no, no hay que tirar amenaza cambiamos la, cogemos la ganzúa de la, de la mochila y, eh, procedemos, a ver, otras 5 ganzúas ya tenemos 5 ganzúas, nos quedan 10 ganzúas en total, esperemos que sea suficiente a toda la aventura eh, nuevo turno, eh, tirada de amenaza, 1, 4, no sube la amenaza y, hacemos otra tirada de abrir cerradura 40, en esta ocasión si abrimos la cerradura de acuerdo, nos ha costado, pero bueno, lo hemos logrado y, eh, colocamos una puerta abierta y cogemos los toques de iniciativa vale uno del zombie cuatro de los héroes uno de oído fino y, como habíamos utilizado el espejo que sabíamos que había un zombie con espada espada, espada ancha y escudo pues, tenemos que meter un par de toques más vale procedemos a sacar la iniciativa un héroe primero bueno, pues, vamos a hacer una carga con el enano uno y dos y vamos a pegarle a zombie primero vamos a hacer la determinación que es, eh el enano tiene un 54 en determinación porque es valeroso y esta cobardad con lo cual el enano tiene un menos 10 por miedo le ponemos el estatus de miedo al enano y vamos a hacer y vamos a hacer su tirada de combate porque el zombie lleva la espada ancha tiene armadura 2 esto fuera y armadura natural cero y un escudo o sea, si el enano va a menos 15 en total si tiene 62 a 47 un 6 perfecto le da un impacto y lo empuja y lo podemos seguir ahí está, estupendo le hacemos el daño que es un dado de 10 3 más 3 menos 2 por el por la armadura 7 más 3 10 menos 2 ah, bueno, perdón el hacha tiene una penetración de armadura 1 con lo cual es le hace 9 de daño 7 7 y 2 9 y le ponemos 9 de daño al zombie que está muy tocado está herido y ya sólo va a poder hacer una única acción al estar herido una única acción vamos a buscarle el token de herido al zombie y se lo ponemos aquí muy bien no ha estado mal siguiente vale vale pues vamos a atacar ahora con el enano con el bárbaro vamos a mover 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 y le voy a pegar primero vamos a hacer la tirada de determinación 22 la saca con lo cual no tiene el el malus por miedo y solamente va a tener un menos 5 por el escudo que lleva el zombie con lo cual va a ir a 63 veamos que tal 62 bueno le da le da un impacto y tiramos el daño que es un dado de 12 más 1 con penetración de armadura 1 vale 2 más 1 3 3 tiene penetración de armadura 1 con lo cual resiste un daño 3 menos 1 2 2 de daño no perdón un dado de 12 más 1 son 3 correcto 3 menos 1 2 pues 11 de vida y el zombie tiene 12 de vida vaya vaya jajaja muy bien vamos a sacar otro token joder podía haber muerto podía haber salido un 3 bueno es lo que es vale eh bueno pues va a actuar el ladrón 1 2 3 y 4 se va a colocar aquí y va a intentar darle con la daga primero la tirada de terminación 33 con lo cual no tiene el menos 10 y eh tiene un menos 5 porque el zombie lleva el escudo con lo cual da 50 a 61 66 menos menos 5 61 61 perfecto bien y ahora tiramos el daño que es un dado de 6 sin penetración de armadura o sea que tenemos que intentar con necesitamos un 3 un 5 perfecto el zombie car y no ha actuado estupendo no nos ha hecho daño ni nos ha hecho nada eh genial eh bueno pues el último nos puede ser al mago 1 2 3 y 4 y se va a quedar aquí de acuerdo bien eh vamos a pasar al siguiente turno con lo cual esto va aquí le queda un turno para entrar el encuentro del monstruo errante hemos conseguido matar al zombie y y ahora lo que vamos a hacer es registrar las cajas y a prepararnos para el encuentro que nos va a llegar vale eh lo primero vamos a tirar el dado de el dado de eh eh de amenaza un 2 no sube la amenaza eh vamos a mover a los héroes vamos a ir hacia el encuentro porque aquí no 1 2 3 4 5 y 6 1 2 3 4 5 y 6 eh van a mover dos veces la primera de cuatro y la segunda de dos el máximo por medio y el ladrón como está la ladrona como estáis pues va a hacer una tirada de buscar en en las cajas a ver si encontrará si encontrará alguna cosa vamos a ver en la tabla de tesoros eh una tirada en cajas eh boxes de 1 a 10 vamos a ver un 1 boxes un 1 un tesoro mundano como tenemos que robar robo bueno a ver qué es lo que llevamos tenemos cinco flechas o un arco corto un arco corto un arco corto o cinco flechas vamos llevando el arco corto el arco corto que creo que va mejor bueno, pues no está mal, apuntamos un arco corto vale un arco corto un arco corto ha encontrado muy bien nuevo turno el turno siguiente entrará el monstruo delante y ahora en combate, primero tiramos la amenaza un siete no sube la amenaza y procedemos a mover a los héroes que lo que yo voy a hacer es poner la puerta aquí en los dos espacios el ladrón va a dar apoyo uno, dos, tres, cuatro cinco y seis y el mago también se va a acertar uno, dos, tres, cuatro sí, aquí está para lo que pueda venir y estas cajas ya están registradas vamos a ver vamos a ver el monstruo errante abre la puerta la lío parda yo quitamos las cuñas que las recogeremos ahora y abrimos una puerta aquí y y y tiramos en la tabla de encuentros a ver que monstruo errante es el que ha salido pues sale un dos dos y diez tres porque ahí se me le deja a la tirada es un doce y un doce corresponde a serpiente gigante un dado de dos serpientes gigantes ya nos hemos trocado antes con la serpiente pues un dado de dos serpientes gigantes vamos a tirar un dos tres uno cuatro cinco seis dos por dos serpientes gigantes vamos a poner una aquí y la otra voy a traerla le vamos a poner un doce 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 y dos serpientes gigantes correcto y ahora hay que hacer pues 1, 2, 3, 4 y 1 por oído fino, 5 y 2 tokens para la serpiente gigante. He puesto unos limos pero bueno. Y esto sería pues ya la iniciativa. Vamos a ver qué tal se desarrolla el combate. Lo primero pues habría que hacer una tirada de amenaza antes de empezar un 9. Vale, pues tiramos a, bueno como hemos ganado un combate subimos la amenaza 6, tiramos a 6, es un 4 con lo cual estamos en combate y como estamos en combate vemos qué es lo que pasó, en combate con la amenaza. Hacemos una tirada y sale un 10. Un 10, adelante un enemigo estalla con un rugido feroz que impulsa a sus compañeros, haciéndolo luchar con energía renovada. Todos los enemigos ganan más días al combate hasta el final de las batallas. Bueno, pues vamos a hacer el directo. Vamos a sacar la iniciativa. Y actúa no el primero. Bueno, por lo menos con la iniciativa, con los tokens, no nos está yendo nada mal. Vale, pues va a pegar primero el... el bárbaro y bueno, antes de nada tendré que apuntar tendré que registrar el tesoro del zombie, que no lo he registrado y aquí está la ficha de la serpiente gigante que si te golpea te da con veneno tienen 15 puntos de vida cada serpiente es gigante y da 120 de experiencia y envenena y tienen miedo 3 o sea, que hay que tirar la determinación antes de nada el bárbaro va a tirar su determinación con 41 y falla la tirada con lo cual tiene un menos 10 menos 10 la serpiente para impactar tiene un menos 20 o sea, va a menos 30 o sea, que el bárbaro va a 68 con lo cual me planteo muy mucho hacer un ataque de poder que por lo menos me mitiga un poco y se me quedan 58 voy a hacer un único ataque de poder y vamos a ver si impactamos 51, correcto impactamos con el ataque de poder y hacemos un dado de 12 más 1 5 más 1 es 6 con penetración de armadura 1 y la serpiente no tiene armadura de acuerdo con lo cual se come 6 de daño la serpiente la serpiente esta se come 6 de daño con un ataque de poder porque está la cosa mala muy bien siguiente token de iniciativa aquí está otro token de héroe y ahora va a pegar el enano que primero va a hacer la tirada de determinación no la saca con lo cual vamos también con un menos 30 en total menos 30 y el enano el enano pues tiene un 62 menos 30 se quedaría en 32 el ataque con lo cual vamos a hacer también un ataque de poder por lo menos para ir a 52 un único ataque de poder que es lo que nos queda luego no podremos parar con el enano con el escudo si nos da nos da porque cuando hacemos ataque de poder no podemos parar 54 pues nada no impactamos correcto vamos a sacar ahora una serpiente bueno pues va a atacar la de la derecha por ejemplo y si sacamos par al enano y si sacamos par al bárbaro impacta al bárbaro pues llevan más 10 de combate con lo cual van a combate 60 y impactan ah bueno antes de eso perdón como es bestia antes de hacer el ataque hay que hacer su tirada de comportamiento que no la echa entonces antes de hacer esta tirada tenemos que tirar un dado de 6 para ver si hace ataque de poder o ataques normales 6 usa su habilidad especial si no tiene un ataque un ataque normal la serpiente no tiene habilidad especial lo único que tienen es que envenena con lo cual pues hacen dos ataques normales cada una bien pues vamos a tirar la de la derecha contra el bárbaro impacta el primer ataque no podemos esquivar y el daño el daño de la serpiente es un dado de 8 un dado de 8 y que va a ver donde va son 7 daños a la cabeza el bárbaro en la cabeza lleva un gorro vale un gorro que le reduce el daño en en 3 con lo cual se come 4 de daño el bárbaro el bárbaro se come 4 1, 2, 3, 4 y tiene que hacer su tirada de constitución para ver si está envenenado con el primer ataque en constitución el bárbaro tiene 36 un 4 es un crítico y además nos aumenta en uno la constitución vamos a ponerlo justo abajo a 37 con lo cual no nos vemos afectados por el ataque del primer por el veneno vamos a pasar al segundo ataque un 66 no impacta porque tenemos un más 10 con lo cual el 60 el segundo ataque no impacta muy bien vamos a pasar ahora blanco bueno pues va a actuar la maga la maga va a tirar por determinación que saca la tirada con lo cual no tiene miedo y va a lanzar un un proestil mágico va a lanzar un un flare vale que tenemos 73 en artes arcanas 73 menos 20 para impactar son 53 menos 8 del conjuro 47 bueno si tenemos suerte de damos y no por nada un 50 no impactamos y perdemos 7 de mana vamos a hacer un segundo intento de proestil mágico a la que ya está herida con un 47 nada perdemos 14 puntos de mana y no hemos hecho ningún tipo de daño le vamos a apuntar los 14 de mana con este dado bien siguiente vamos a sacar vale la serpiente que queda que nos va a hacer un ataque para el bárbaro y para el enano para el bárbaro pues va a atacar al bárbaro a 60 primer impacto no bueno tirar el comportamiento 2 vale tirar la tabla de arriba y vamos a ver 4 un ataque de poder vale de acuerdo pues si hace un ataque de poder va a más 20 o sea va a 80 un 32 impacta impacta y hace un dado de 8 de daño y el daño va a hace 3 de daño a creo que a las piernas si mal no recuerdo un 6 a las piernas 6 correcto las piernas el bárbaro no lleva nada con lo cual se come 3 de daño 1 2 y 3 se queda 9 de vida y tira por constitución a 39 para ver si resulta envenenado 25 de momento no resulta envenenado había suerte en este turno bueno aquí voy a dejar el combate a la expensa de seguir otro en el siguiente vídeo con el combate contra las dos serpientes y terminar de resolver este encuentro para continuar con la con la siguiente exploración de mazmorra muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo con la